El candidato número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Córdoba, José Antonio Nieto, ha elegido Lucena para dar comienzo a su ronda de visitas por los diversos municipios de la provincia en la precampaña electoral. Nosotros lo que queremos es que a los lucentinos y a los cordobeses se les permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios. Que las fábricas de Lucena puedan colocar sus productos en las mismas condiciones que lo hacen las fábricas que están en otros territorios. Que nos ayuden a poder canalizar bien la capacidad importadora que tienen estas fábricas, que tienen los productos que se fabrican aquí. Y que seamos capaces de abrir más oportunidades para que las personas que están en el desempleo, muchas todavía desgraciadamente, puedan gracias a esa dinámica conseguir ese desarrollo. Así, ha subrayado que el Partido Popular insistirá en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Andaluz para que proyectos que llevan demasiado tiempo parados se activen, como es el caso de la Autovía del Olivar o el proyecto del Centro Sociosanitario, para que los vecinos tengan, según sus palabras, una atención sanitaria acorde a la que merecen. De otro lado, Nieto ha recordado que los tres retos del Partido Popular para los próximos cuatro años serán economía y empleo, defender la unidad de España y la lucha antiterrorista, que requiere consenso, diálogo y firmeza. Y el objetivo principal para el Partido Popular será crear 20 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Posteriormente, a la rueda de prensa, José Antonio Nieto, acompañado del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lucena, Paco Huertas y otros dirigentes del municipio y la provincia, han visitado el mercado de abastos y numerosas calles y comercios del centro urbano para dar a conocer las principales ideas de su programa de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. ¡Gracias!